10. Primera cosa y lo que voy a decir es que quede súper claro. Todo va formulado en Excel. Absolutamente todo va formulado en Excel. ¿Claros hasta ahí? Listo. Que si yo le cambio a usted un número aquí, todo el proceso se tiene que cambiar. ¿Listo? Las fórmulas son muy repetitivas. Son sumas, multiplicaciones, divisiones y porcentajes. Ahí no hay una sola fórmula rara, salvo las de mínimos cuadrados que yo ya les había dicho a ustedes que fueran montando eso para que lo tuvieran formulado, ¿cierto? Ante el silencio yo supongo que sí. Jessica ya me confirmó que sí. Listo. Entonces, vamos a trabajar dos talleres. Uno con el que yo voy a ir explicando. Entonces, con el que yo voy a ir explicando, obviamente habrá cositas que vamos a describir, pero el segundo taller, ¿ustedes qué van a hacer? Enseguarles les explico qué significa eso. Eso se llama un cuadro de manto. Entonces, ustedes van a ir generando información y creando información para eso. De manera de que cuando yo cualquier día les digo, cámbiame este dato y póngame los resultados que le dé, el archivo tiene que estar impecable. ¿Claros con eso? En el que vamos a hacer de seguimiento, en unas ocasiones yo les voy a mostrar las respuestas, en otras no. Me explico. Vamos a trabajar algo. Listo. Comparemos. Si vamos bien o si no vamos bien. Si no vamos bien, sobre todo al comienzo, miramos en qué se están equivocando y con eso corregimos. Listo. ¿Cómo va a haber otros procesos donde yo le digo, suba el archivo? Por favor, no se pongan a copiar del archivo que vamos a trabajar en clase, que se llama chorizos. Entonces, le arrastró la hoja y la pegó en el otro, porque eso les va a generar de pronto algunos problemas. Entre eso que yo me doy cuenta, de que ustedes no están trabajando el original del otro, sino que están copiando y pegando. O voy a decir dos nombres cualquiera. Edwin le descargó el archivo, pero como Juan ya tenía una parte montada, entonces cogió la hoja de Juan, la copió. Perdón. Juan cogió una hoja de Edwin, la pegó y la pegó en el trabajo de Juan. Y yo me doy cuenta. Listo. Entonces, por favor, sin hacer carajaditas varias. ¿Claros hasta ahí? Esa es la principal y yo diría que es la única advertencia. Igual voy a dar tiempo dentro de la clase. Entonces, yo llego, revisamos, igual que siempre hemos hecho. Trabajamos, explicamos, despejamos dudas y doy tiempo para trabajar. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a arrancar. Entonces, yo tengo acá una información de base. Listo. Esto que tenemos acá, ¿cómo se llama? Se llaman cédulas presupuestarias. Entonces, ustedes ya tienen por allá un archivo con mínimos cuadrados, ¿cierto? Con incremento absoluto e incremento porcentual. Este yo ya lo tengo hecho. Igual se los estoy presentando de dónde saqué la información. Tengo acá chorizos por mínimos cuadrados. Los mismos chorizos, pero los tengo por incremento porcentual. Y la misma información la tengo por incremento absoluto. Y ese va a ser nuestro producto 1. Esto no lo van a hacer ustedes. Este ya lo tengo hecho. Y fuera de eso, por acá tengo un segundo producto que se llama butifarras, del cual tenemos mínimos cuadrados, incremento porcentual e incremento absoluto. ¿Qué hice yo con todo esto? ¿Y qué van a hacer ustedes con todo eso? Un cuadrito, resumen o un informe gerencial. ¿Para qué ese cuadrito, resumen o informe gerencial? Que me diga... Perdón, perdón, perdón. ¿Esto para dónde se me fue? Que me diga cuál de las elecciones, de acuerdo con la estadística que tengo, cuál decisión voy a tomar. ¿Me tengo que ir por la más alta obligatoriamente o me tengo que ir por la más bajita, etcétera, etcétera? Ya son decisiones de la empresa. Del área de ventas, con la administración financiera, con el área de producción y con todo el mundo. ¿Listo? Nosotros, a nivel del submódulo, ¿con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir con el dato que siempre sea el más alto. Ahora, a nivel de observación, como no son sino tres daticos, visualmente uno ve que el dato más alto, en este caso, fue incremento porcentual. En otro taller nos puede dar que el dato más alto es mínimos cuadrados. En otro nos puede dar que el dato más alto es incremento absoluto. Entonces, por eso uno mínimo hace dos o tres procedimientos y eso le va a permitir jugar con eso. ¿A quién le permite jugar, por ejemplo, al gerente de ventas, así no les cuente a ustedes la información? ¿Cómo así? Él dice, vea, lo mínimo sería entonces 253,232 unidades y lo máximo 247. O sea que yo con esto igual me puedo sostener en la empresa tranquilamente. Obviamente yo no les voy a decir al personal que vendan esto, les voy a decir que vendan esto. Pero esa es información de él, con el área financiera. Y a partir de esta información es que él llega a presionar, ¿sí? Para que vendamos X o Y cantidades de unidades. ¿Listo? Entonces, ¿qué fórmula nos permitiría hacer esto que tengo yo aquí abajo? ¿Con qué fórmula trabajarían? Para que de una vez el sistema les diga cuál es el dato más alto. ¿Mayor o igual? No. Simplemente más. Las formulitas básicas de las primeras clases. Máximo, así es. ¿Sí? Miren acá. Igual más, selecciono el rango, abro y cierro paréntesis. Miren que ahí no hay una fórmula rara. ¿Qué fórmula puse yo? Max. Que es la fórmula que me mencionaba aún por allá, que es la fórmula de máximo. Selecciono un rango y a partir de ese rango, él busca el dato que sea más alto. ¿Por qué? Porque aquí tengo tres daticos, pero si tuviéramos 50, 60 datos, visualmente eso agota muchísimo. Entonces, ¿uno qué hace? Pone una formulita. Claro, o sea, ¿hasta ahí de dónde voy a sacar la información con la que voy a arrancar la primera cédula presupuestaria? Profe, entonces, escoge todo el rango desde la primera de chorizos hasta la última de abajo de Butifarra. No, mira que acá tengo estos tres datos, Alexandra, ¿cierto? O Daisy. Daisy, qué pena. Daisy, estos tres datos, todos tres son de chorizos. Pero para eso yo tengo que hacer un cuadrito resumen. Que es este que yo tengo acá. Te voy a volver a mostrar. Ven acá. Ay, pero si usted estaba por allí escondida porque se hizo visible y no me molestes la vida. Sí. Ayuda, pista. Ay. Ahora sí. Casi me da un soponcio patatuzo yello. Yo como que se me venció la licencia en la mitad de una clase. Listo. Ay, quieto. Déjame el resumen ahí. Listo. Tengo mínimos cuadrados chorizos. Hice el procedimiento que hicimos en clase. Este tiene más cajones, pero tiene finalmente lo mismo. Nada más que tiene cajones, digamos, que repetidos. Mínimos cuadrados me está diciendo 253,246. Hasta ahí vamos bien, Daisy. El trofe. Ok. Sigo. Y el segundo procedimiento que tengo es incremento porcentual. Incremento porcentual me está diciendo que las ventas, el cálculo de ye, ese ye que a veces les costó tanto, con ellos no sería 253,297 por incremento porcentual. Y si me voy para el lado del absoluto, en el absoluto, mira qué me dice, que son 253,232. ¿Listo, Linda? Señora. Ok. Me voy para butifarras. Entonces, en butifarras mínimos me está diciendo 198,300. Porcentual me dice 198,337. Y absoluto me está diciendo 198,298. Vale. Señora, entonces usted ahí ya saca al máximo, pero es por columnas. La columna de chorizo. Exacto. Sí, señora. Entonces, ya aquí simplemente voy a borrar esto que tengo acá y vengo y le digo, igual, max. Esta formulita, si la han visto con la profe. Creo que estamos viendo las fórmulas con el de práctica. Ayer terminamos. Ah, muy bueno. Ah, el de práctica de ustedes es Santiago. 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 Qué pena, estaba confundiéndome al grupo con el profe Santiago. Listo. Selecciono el rango. Profe, es que tenemos un rango de 50 productos. No hay problema. Acá yo me traigo esto para acá. Y hago una cuasi trampita acá. No sé cómo quedaría ese rango realmente. Listo. Pero ahí tengo un rango. Entonces, mira que el rango está más largo. Simplemente yo me ubico en una celda. ¿Tiene que ser en esta de aquí abajo? No. Yo me puedo ubicar en cualquier lado. Es más, miren los datos que los tengo acá. Y yo me puedo parar aquí y llevar e irme hasta allá y decirle igual, max, abro paréntesis y me vengo y busco dónde está mi rango y selecciono desde acá. Listo. Selecciono el rango completo y cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, dice que el dato más alto en esta hoja dio 363.564. Este fue el más alto. Vamos a verificarlo acá. Ahora lo voy a hacer acá. Igual, max, abro paréntesis, selecciono un dato y cierro. 363.564. Listo. Yo lo puedo buscar desde la misma hoja o lo puedo poner en otro lado, pero que venga aquí y me busque la información. ¿Claros con ese detalle, muchachos? Sí, profe. Listo. ¿Cuántos datos los que usted tenga y los que usted necesite? Solamente que en el caso de nosotros son tres daticos. ¿Vale con eso? Listo. Genial. Bueno. Entonces, ahora sí me vengo para la primera hojita. Ahora sí, vamos a abrir una hojita. En el libro que ustedes tienen y la compañerita que está trabajando en papel, digamos que es la primera hoja que dice producción de ventas, presupuesto de ventas. Y la presentación es más o menos similar a la que hay en pantalla. La abren, por favor. La que tiene los espacios en blanco, dice nombre de la empresa. Sí, señor. Sí, señor. Voy a tratar de buscar en este instante una que yo tenga en blanco. Formatos en blanco. La hoja que dice producción. Presupuesto de ventas. ¿Qué más dice esa primera hoja? Acá se las voy a mostrar en pantalla. Miren, es esta. Ventas. Niveles de inventario. Presupuesto de ventas y presupuesto de producción en unidades. Sí, señora. Es esta primerita. Las hojas van en orden. No me las desorganicen, por favor. ¿Listo? ¿Ya la identificaron, chicos? Sí, profe. Ok. Listo. Voy a mostrar esta que está en PDF. Un momentico. ¿Qué dato va a ir aquí arriba? Aquí arriba es por acá. ¿Listo? Producto 1, producto 2. Primer producto que vamos a trabajar se llama chorizos y producto 2 se llama butifarras. Y aquí en esta casilla, en esta segunda, ¿qué vamos a poner? Vamos a traer la formulita de mínimos cuadrados. De mínimos cuadrados, no. La formulita del valor más alto que hayamos encontrado en chorizos y del valor más alto que hayamos encontrado en butifarras. Y acá ya les voy a dar la información que viene para niveles de inventarios. ¿Listo? Esta información de acá arriba, a la derecha, de donde sale, me lo dice el jefe de producción. Me dice, a final de año, empezamos el año con esto y vamos a terminar el año con tantas unidades. Chorizos y butifarras. Y ventas va a decir, vea, yo por trimestre, de acuerdo a la presentación del año, porque este presupuesto fue anual, en el primer trimestre me comprometo a vender tanto, en el segundo tanto, en el tercero tanto, en el tercero tanto. Cuarto tanto. Adicional a eso, yo puedo tener políticas intermedias de inventarios, donde yo puedo decir, de la producción de cada periodo, para empezar el periodo siguiente, yo necesito tanto, porcentualmente, tantas unidades. Política de inventario. Ya en seguida les muestro eso. Entonces, ¿ya tienen este ojito ubicado? Sí, profe. Ok. Yo no. ¿Ya habías descargado el archivo, Sara? Pero la verdad lo acabé descargada. Ay, corazón mío. Ok. Listo, es la primera hojita, Sara. Listo. Entonces, tengo acá. La hojita, la que aparece en PDF. No, hijita, es el de Excel para poder trabajar. Y el de PDF también está en el mismo orden, solo que el de PDF primero tiene las fórmulas para hacer los métodos estadísticos. Después de métodos estadísticos, esa es la hojita que sigue. Bueno, entonces, tenemos acá. De chorizos, vamos a trabajar con el siguiente dato. Miren esto acá, que está sin decimales. Mírenme acá, por favor. Sin decimales. O sea, que cuando ustedes terminen esa fórmula, eso mismo que trabajábamos en el tema anterior, lo vamos a traer sin decimales, pero ustedes ya saben que lo van a traer con una fórmula, ¿sí? Y lo van a buscar de una estadística. Dice, primer producto chorizos, 253,297 unidades. Y segundo producto se va a llamar butifarras, 198,337. ¿Tomaron nota ya de eso? No, profe, o sea, que vamos entonces llenando la hojita. Vamos a ir llenando la hojita, sí, señora. Listo, profe, un momentico, por favor. Seguimos aquí, digamos que arriba a la derecha de esa hoja, o ese primer, sí, esa primera hoja que tenemos abierta. Dice acá, niveles de inventarios. Listo. Entonces, en el primer producto que se llama chorizos, el año lo vamos a iniciar con 1,200 unidades y a final de año tenemos que quedar con 1,050. Listo. Y en el caso de butifarras, vamos a arrancar el año con 1,300 unidades y lo vamos a terminar con 1,210. Listo, gracias, Esteban. Luego, por acá, eso que estamos haciendo va copiadito, hoy va a ir copiadito. Luego dice por acá, distribución de las ventas. En el primer trimestre vamos a vender el 20% de la producción, en el segundo el 30%, en el tercero de nuevo el 20% y en el último trimestre vamos a vender de nuevo el 30% de la producción. Gracias, Javier. Y la última notica que tenemos acá es la siguiente. Dice, política de inventario de productos terminados. En esta política nos pueden ocurrir dos cosas. Que diga, y ojo acá a los que nos les da más pereza que a mi leer, que dice, producción del periodo siguiente. Entonces, dice, inventario final de producto terminado de chorizos en los intermedios de los trimestres va a ser el 10% de la producción del periodo siguiente. O sea, si yo hoy voy a elaborar, si el mes siguiente más bien, tengo que trabajar tantas unidades, ¿cuánto es ese porcentaje basado en el periodo siguiente? Enseguida se los explico. ¿Por qué? Porque aquí puede haber otra política distinta que les va a quedar de tarea, pero ahorita les digo de dónde sacamos esa tarea. Entonces, preferible copien esto en una casilla solita y el texto en otra casilla para que esto lo puedan ahorita formular. ¿Listo, jóvenes? Sí, profesor, espera un momentico, por favor. Ok. Voy a tratar de dejar visible todo lo que he dicho. Cito. Listo. De decir, lo que pasa es que se llama política de inventario de productos terminados. Dice, inventario final de producto terminado. Esto es lo mismo. Inventario final de producto terminado es lo mismo que dice acá. Y esta es la política. Sino que a mí me gusta como recalcar que esto acá, este pedacito acá, es del inventario final de producto terminado. Ah, listo, profesor. Es más como de recalcar que otra cosa, no es otro detalle. ¿Listo, jóvenes? ¿Ahora sí? Sí, yo ya. Por mi parte, sí. Ok. Entonces, vista de nuevo. Vista. Divide. Listo. Profesor, yo todavía lo estoy llenando. Bueno, jóvenes. Me miran acá. La que está en papel y lápiz, ahora sí, muy pendiente conmigo, por favor. ¿Quién es la de papel y lápiz? Sí. Profesor, Jessica. Eh, Jessica, pero ya solucionaste tu problema o sigues en papel y lápiz. Profesor, apenas me está prendiendo, entonces apenas me estoy metiendo al CD, pues a la página del CD. Miren, bendita. Bueno, me miran acá, Jessica y todos con los compañeros, por favor. Dice acá, presupuesto de ventas. Esta es la primera cédula que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es lo que vamos a vender? Entonces, primero vamos a poner esta casillita que dice distribución. Entonces dice, en el primer trimestre, el 20%. Ahí sí, con fórmula. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Profesor, porcentaje. Muy difícil. Para traerme ese dato de allá, ¿qué fórmula voy a utilizar? Igual. 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 Igual y me voy por el 20. Igual y me voy por el 30. Igual y me devuelvo por el segundo 20. Igual me voy por el tercer. Por el segundo 30. Igual. Mírelo acá. Igual al 20. Igual. Al 30. ¿Somos claros en ese igual que nos dijo la compañerita? Profesor, espéreme, yo lo hago. ¡Ay, Dios mío! Listo. Teniendo ya eso, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos esto acá. Miren dónde vamos a trabajar. Voy a ir a buscar las ventas. Entonces, dice que yo en el año voy a vender 253.297 unidades de chorizos y 198.337 butifarras. Listo. Voy con los chorizos. Pregunta. ¿Cuántos chorizos voy a vender en el primer trimestre? Profesor, entonces sería el 20% de esos 253.297. Sí, señora, así es. Daisy, y de una vez, con la fórmula de redondear. Ah, sí, señora, lo voy a hacer. Redondear a cero. Profesor, ¿cómo se saca ese 20% por favor? Explícame, Nicolás, no entiendo tu pregunta. Pues, ¿cómo saco ese porcentaje del valor de los chorizos? De las unidades, el 20%. 253.000 unidades, necesito el 20%, Nicolás, ¿qué hay que hacer? Profesor, sí, dividirlo, pero yo digo es en Excel. Dividir todo. En la calculadora. Hazlo en la calculadora y me dices enseguida qué hay que hacer en Excel. ¿Multiplicarlo? Exacto, multiplicar. Lo mismo es en Excel. 253.297 por el 20%. ¿Qué hay que hacer en Excel? 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 Profe, 50,000, 50,659. Sí, señora. Listo, jóvenes, 50,659. ¿Hasta ahí vamos bien todos? Sí, profe. Listo, ¿cuánto da? ¿Me van a hacer, por favor? Bueno, háganlos todos cuatro enseguida, les digo qué vamos a hacer. ¿Cuánto dan los otros tres? Profe, el que sigue da 75,289. Ah, no sé quién dijo algo y dijo que no le daba. Profe, a mí no me da eso. ¿Quién es a mí? Es que no estoy viendo qué me suena. ¿No te da esto? No, profe. Venga, dice. Primero hágalos en redondear. Borre lo que tenga y haga una multiplicación, pero desde fórmulas de Excel. 253,000 por el 20, igual, chao. Se fue. ¿Quién es equipo cuatro? Esa es Angie. Profe, ella es Angie. Ah, verdad que está en un café internet. No he dicho nada. No he dicho nada, Angie. Y yo, ¿quién es equipo cuatro? Ay, no, profe, horrible. Eso me parece horrible, pero bueno, ya amanecí carrería, corriendo. No, hija, ya te conectaste. Sí, eso es lo más importante, profe, aquí estoy. Con toda la actitud. Créanme que yo estoy... ¿Qué hubo de ahí? ¿Si ya le dio? Sí, ya me da los 50,000, 650. Lo que no me da a mí es ese redondear. Yo no sé utilizar cómo eso viene. Entonces, ah, voy a ahorrar. Listo, y lo voy a hacer con ustedes. A ver, pues me ahogué con un granito de chocolate que estoy terminando de desayunar. Lo primero siempre, 253,000 por el 20. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Cuando ya tienen la fórmula, pregunta. ¿Ustedes, los demás, dieron a arrastrar o hicieron la fórmula en cada uno? Eh, profe, yo le hundí F4 para fijar el... Yo le había dado F4 para fijar el precio y luego lo arrastré. ¿El precio? ¿Cuál precio? Eh, pues, eh, lo de los chorizos. Las unidades a vender de chorizos. Las unidades. O sea, no los estoy regañando, simplemente que tenemos que irnos cuidando de ese lenguaje porque a veces nos van a decir, ay, ¿cómo así que usted va a vender tal cosa? Entonces, es como que vamos estando pendientes de cositas que nos pueden llegar a pasar en la práctica. ¿De qué estamos hablando? Ah, estamos hablando de pesos, de unidades, de intereses, de lo que sea. ¿Listo? Entonces, lo primero es esto. ¿Cuán fijó cuál celda? Vamos a fijar la del 20 y la del 253. La del 24. Ok. ¿Cómo se fija esa celda, jóvenes? Con F4. F4. Y fijé la celda. ¿Listo? Vuelvo y reviso. Ya quedó mi fórmula con una celda fija que es la de los 253.000. ¿Listo? Ahora, voy con Daisy, que es como, digamos, la compañerita que todavía el redondear no le da. Bueno, Daisy es la que lo cuenta. Me paro antes de este dato. ¿Listo? Miren dónde está mi mouse. Después del igual. ¿Listo? Y escribo redondear despacio. Verifico que el nombre esté bien copiado. Y abro paréntesis. Y me voy hasta el final de la fórmula. En este caso, esta fórmula es muy cortica. Me vengo hasta el final. Miren dónde quedó el mouse. Punto y coma en la mayoría de los computadores. Y Daisy, ¿cuántos decimales necesitamos? Ninguno. Pongo cero. Ojo, pone cero. No pone la O, que son dos cosas distintas. Pone el cero. Sí, señora. Cero. Y cierro paréntesis. Y le doy enter. Ah, listo, profe. Ya de una. ¿Listo, jóvenes? Profe. Señora. No pasa nada si... Pues yo la hago una por una. O sea, no fijo la fórmula. O sea, yo así una por una. Camila, de pasar realidad no va a pasar nada. ¿Listo? Lo que pasa es que yo, ¿qué quiero? Yo aprovecho mucho Excel para reforzar. Marranaditas varias de Excel. Lo que ustedes van a ver de Excel con el profe Santiago va a ser mucho más avanzado que lo que ven acá. Pero esto poquito o mucho que vean conmigo es el día a día de muchas cosas que uno hace en la oficina. Entonces, hace un tiempo la materia práctica no existía. Entonces, yo aprovechaba las materias mías y les daba unos toquecitos de Excel a los estudiantes. Para que no me llegaran, me van a perdonar la expresión, muy, muy buñuelos a las empresas. ¿Cierto? Entonces, yo sé que algunos de ustedes son unos retezos en Excel. Pero hay algunos que esto apenas los está empapando. Entonces, yo lo que aprovecho es aprovechar Excel. Y presupuestos, digamos que la combinación de los dos, para que repasen Excel, lo practiquen y se obliguen a trabajarlo todo el tiempo. Y por ahí, de hecho, hacemos presupuestos. Listo. No es otra cosa, corazón. Pero de pasar, pasar, no pasa nada. Listo. ¿Cuánto da el 20%? El segundo 20. Profesor, da lo mismo. Lo mismo. Y el otro 30 da lo mismo también. Pero vamos a tener una cosa en cuenta. Voy a ponerlo acá. Voy a quitar esto de aquí. Listo. Más pequeñito. Bueno. Este 30, usted lo pudo haber hecho como lo hicieron ustedes. Listo. ¿Qué hicieron ustedes? Igual, redondear, abro paréntesis, me vengo para acá, por este último 30, punto y coma, cero, y cierro paréntesis. Listo. Y fijaron una celda, ¿cierto? Les dio 75,989, ¿cierto? Sí, probé. Pero, les pudo haber dado, de acuerdo a la operación, 75,990. O les pudo haber dado 75,988. O les pudo haber dado, como nos da acá, 89. Pero, en esta casilla de el total, vamos a verificar esta suma. Y este dato tiene, no es si puede, tiene que dar igualito a este de acá. Voy a ocultar todo esto, que ya estoy... Profesor, le iba a preguntar yo, porque es medio diferente. Ah, ya voy para allá. Yo oculto esto un momentico, enseguida lo vuelvo a mostrar. Listo. Tiene que dar exactamente 253,297. ¿A quién le dio diferente que no alcance a ver el nombre? Esteban. A mí, Esteban. Sí. ¿Cuánto te dio, Esteban? Me dio 253,296. 296. Voy a verificar la suma acá. Más, más. Suma de bobitos, ¿cierto? 296. Esa suma, Esteban, está mala. Ah, o sea, entonces ahora me escuchan, por favor. La suma está buena, pero en esa casilla del 30, o en la última casilla, vamos a utilizar una formulita distinta, para poder que acá nos dé 253,297. Me prestan atención, por favor. En esta casilla del 30, ya sabemos todos en cuál estamos, ¿cierto? Borren lo que tengan ahí. Le vamos a decir, igual, 253,297 menos. Pero a mí me va a tocar ampliarme por acá un poquito. Lo que es sin redondear. Sin redondear. No hay necesidad porque todo lo anterior está redondeado, Nicolás. Listo. Y le voy a poner esto color primero, aunque voy a borrar este dato. Igual, 253,297 menos el primer 20%, que son 50,659, menos 75,989, menos el tercero, que es 50,659. Listo. Y nos va a dar 75,990. Y nos va a dar 75,990. ¿Por qué eso? Yo saco este, este dato desde el redondeo, está bueno. Pero, como yo acá no puedo hacer 50,659.30 chorizos. Uno hace chorizos completos, por eso utilizamos la fórmula de redondear. Entonces, en esta última vamos a ajustar esa unidad o por encima o por debajo. ¿Me voy a entender con eso? Sí, profe. Listo. Ahora sí, verifiquemos la suma. Sí, profe. ¿Qué fórmula utilizaron aquí? Profe, yo puse igual suma, seleccioné el del 20%, dos puntos, hasta el último. Hasta el del 20%. Sí, señora. Esa es la fórmula. Luisa, creo que me iba a preguntar algo. Sí, profe, sí, a mí en el último 30% me dio 75,989 lo mismo. Y es lo mismo que usted hizo. Luisa, ¿me comparte pantalla, por favor? Sí. Sí, profe, ya. Por favor. ¿Quién está por allá contigo? Profe, entonces, ¿eso puede dar un valor más o menos? En este último, Esteban, sí, señor. Puede dar una unidad de más o una unidad de menos. Pero garantizamos que en el total nos va a dar igualito a lo que tenemos presupuestado. Ah, ya, porque yo estaba utilizando la I como la de redondear más. No, porque entonces en todas nos va a dar más y te puede dar igual, te puede dar una unidad de más. Ah, ya, ya. Porque no sabes en decimales cuánto hay. Luisa, hazme un favor. Te paras en el 50,659 en el primer 50,000, o sea, en el primer 20%. Listo, profe, Inés. Ah, listo. Dale doble clic, por favor. Listo. Uno, no me estás usando la fórmula de redondear. Ok. Listo. Entonces, dale clic, Enter, por favor, Luisa. Vuelvete a parar ahí. Y de una vez vamos a hacer, no, pero no le des doble clic, simplemente te paras en la celda. Ah, solo le doy, listo. Dale Enter y ya, y vuelves a la celda. Listo, quieta. Vas a decirle que te muestre dos decimales, por favor. Vas para la derecha, muéstrame dos decimales. Ahí. Y lo mismo vas a hacer con todas las otras si eres tan amable. ¿Vale? Ya viste por qué no te está dando. Por los decimales, sí. Por los decimales. Entonces, redondeo en todos. Tienes que redondear en las tres primeras, que era lo que yo le explicaba a Densia ahorita un ratico que no le daba la fórmula. Entonces, chicos, acá. No, es que eso se ve igual, se ve igual. Pero miren que ya, Luisa, por más que le cambiáramos una fórmula a otra, no le daba. Entonces, dale, Luisa. Acuérdate de la fórmula de redondear que yo se la expliqué ahorita a Densia. ¿Sí? Abre paréntesis. No te estamos viendo. A ver, sí. Ajá. Punto y coma y cero. Sí, señora. Ahí, eso lo hago en todos. Sí, señora. Ok, pues, muchas gracias. Listo, Linda. Ya vuelvo yo a compartir. ¿Listos, jóvenes? Sí, profe. Pero con el de abajo se hace lo mismo, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto van las butifarras? Pues, ya las tengo. Profe. Dariana, venga, cuándame un momento, Dariana, exactamente que no entiendes. La resta, Dariana, es que te puede dar lo que ocurrió arriba, 75,989. Y si hacemos la comparación de este 253,000 con esta suma, ¿cuántas unidades tenemos de diferencia, Dariana? Ponme el micrófono, porfis. Una. Y no nos puede dar esa unidad de diferencia. Nos tiene que dar exacta. Entonces, como no nos desacta, por eso tenemos que hacer esta resta, para ajustar lo que nos quede faltando en el último concepto. Uno puede ajustar en cualquiera, en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. A mí no me gusta ajustar en el camino, porque entonces a Luis le va a dar una cosa, a Camilo a otra, a Esteban a otra. ¿Cierto? Yo, generalmente, cuando tengo que ajustar cualquier cosa, la ajusto en el último dato. Entonces, estábamos aquí. ¿Listo? Voy a borrar otra vez, Dariana. Igual. Ay, me toca hacer un montón de cosas para poder hacer eso. Espérenme un momentito. Igual. 253.297, el de arriba. Dariana, ¿estás conmigo? Menos. El primer 50.659. Menos. Los 75.000 del 30%, menos el segundo 50.000. ¿Listo, Dariana? Entro. ¿Listo, hija? ¿Listo, jóvenes? Listo, profe. Yo les he dicho no sé cuántas veces, y en esta materia lo voy a repetir unas tantas miles de más. Y es, a mí no me gustan los decimales, porque me parece que esto visualmente estorba mucho y cansa mucho. Pero, eso que le pasó a Luis ahorita, y que estoy segura le pasó a más de un compañero, pero que se aguanta las ganas y después pregunta. Entonces, siempre, termina en un puntico, revisen decimales. Cuando ya lo he revisado, que es lo que yo acabo de hacer acá, revisé, 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 revisé. Ahora sí, vuelvo y quito todo eso, porque eso estorba mucho. Y vuelvo y le digo, escóndame esos decimales y déjeme todo tranquilo. Por favor, les imploro, les pido y les suplico, revisen decimales. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe. ¿Cuánto dio Butifarras entonces? No me conteste ninguno, por favor. Jeremy, ¿cuánto dio Butifarras, por favor? ¿El total o...? Ah, el segundo trimestre, o sea, el primer 30. El primer 30, la 59.501. Ok. Javier, ¿el segundo 20? Javier. Javier. Profe, está 39.667. Listo. ¿Hasta ahí estamos todos iguales, jóvenes? Sí, profe. Listo. Ponemos el resto de la información, verificamos que no tengamos decimales, volvemos y los escondemos porque eso estorba mucho, y tenemos nuestra primera cédula presupuestaria que se llama presupuesto de ventas. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Ok. Gracias, Cater. Vamos para el cuadrito que está en la parte inferior, gracias Juan, que dice presupuesto de producción en unidades. Esa sería nuestra segunda cédula presupuestaria. La verdad es que como esta es tan pequeñita, por eso las trabajamos todas dos en una sola. Pero ahí tenemos dos cédula, pero ahí tenemos dos cédulas distintas, la de ventas y la de producción. Pregunta, ¿cuántos chorizos vamos? Ojo, esta primera cédula está con los chorizos. Los necesito a todos en pantalla en este instante mirando, por favor. ¿Esta primera cédula con cuál producto lo vamos a trabajar? Con chorizos. Pregunta, ¿cuántos chorizos, Evelyn, vamos a vender en el primer trimestre? Pregunta, ¿cuántos chorizos vamos a vender en el primer trimestre? Profesor, ¿cincuenta mil seis y cincuenta y nueve? Amén, sí señora. Sada Romero, ¿cuántos chorizos vamos a vender en el segundo trimestre? Profesor, ¿setenta y cinco mil? No, hay cientos ochenta y nueve. Sí señora, míralo ahí. ¡Listo! ¿Con qué fórmula nos vamos a traer esa información para el presupuesto de producción? Juan José, igual. Igual. ¿Se acuerdan ahorita cuando trajimos el veinte, el treinta, el veinte, el treinta? ¿Qué hicieron? Igual cincuenta mil, seiscientos cincuenta y nueve. Igual setenta y cinco mil, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Y eso no lo trae? Sí, probablemente. Ok. Inventario final. Ojo acá. ¿Qué dice nuestra política del inventario final? El 10% de la producción siguiente no es. Del periodo siguiente. Y fuera de eso, o sea, este 10%. Gracias, Nicolás. Y fuera de eso, por acá nos están diciendo que el inventario final del año de chorizos va a ser de mil cincuenta unidades. ¿Listo, jóvenes? ¿Identificados los dos datos que necesitamos? Sí, probablemente. Este 1050 y este 10%. Me voy para acá. Inventario final. Creo que es un moradito así. 1050. ¿Con qué fórmula me traje ese 1050? Con igual. Igual. No me lo cambia. ¿Vamos bien hasta el 1050? Profe, se pone ahí porque no es el periodo final, ¿cierto? Sí, señor. Y lo tenemos que traer porque es el dato que nos están diciendo, que con ese número de unidades es que tenemos que terminar el año. ¿Listo? Yo no vi edición de este que sacó el 1050. Listo. De por aquí arriba, Diana. ¿Listo? Ah, ya lo vi. Ok. Bueno. Inventario final del periodo siguiente. 10%. ¿Cuántas unidades voy a vender en el segundo trimestre? ¿O tengo presupuesto a vender en el segundo trimestre? Hello. ¿Cuántas unidades? ¿210? No, no, no. ¿Cuántas unidades? 75.989. Ah, no. 989. Ahora, ¿cuánto es el 10% de esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el 10% de esto? 75.989. Listo. No, pues, también lo redondeamos. Entonces, vamos para acá. Me miran acá, por favor. La celda en la que estamos trabajando es esta. Listo. Chicos, en este tema no se me pueden ir a contestar un WhatsApp. Nada. Juro que enseguida les doy descanso para que le contesten a todo el mundo. Pero no se me pueden distraer porque se me pierden en un segundo. Inventario final, 75.989. ¿Por cuánto lo multiplicaron, chicos? Por el 10%. Por el 10%. Por el 10%. ¿Cuál 10%? Uno que había por allá arriba, que decía política de inventarios, 10% del inventario de la producción del periodo siguiente. ¿Listos? Ahora, una de las chicas me acaba de decir que sí con redondear. La respuesta es sí. Redondear, 75.989 por el 10% que está por allá arriba, punto y coma, cero. Profe. Señora, Camila. Pues, me perdí y no. Entonces, ¿está perdido o no está perdido? Sí, sí. O sea, usted en el primer trimestre, porque puso el dato del segundo trimestre y le sacó el 10%. Pues, yo no he quedado. Yo también tengo esa pregunta, Profe, pero entiendo que es porque es del periodo siguiente, ¿cierto? No, porque dice política. Porque la política me dice que es de la producción del periodo siguiente. Y este es el presupuesto de producción. En el periodo siguiente, yo pienso, ¿qué pasa? Yo en el segundo trimestre pienso vender 75.000 unidades, casi 76.000. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ahora, ¿yo puedo empezar el trimestre con cero unidades? No. No. Yo necesito un inventario para poder empezar. ¿Cuál es el inventario con el que voy a empezar? El inventario de ayer a las 10 de la noche, ¿cómo se llamaba? Inventario final. ¿Y hoy cómo se llama eso, Alercia, a las 6 de la mañana? Inventario inicial. Listo. Yo este trimestre lo voy a arrancar con estas unidades, con estas 7.599. Ahora, la política puede decir otra cosa. La política puede decir que se va a arrancar con el 10% del periodo actual. Y también lo vamos a hacer. Pero por ahorita la política me está diciendo del periodo siguiente. ¿Listo, chicos? ¿Cuánto dio el segundo trimestre? 5.066. 5.066. Gracias, Esteban. ¿Y el tercero? 7.599. 7.599. ¿Hasta ahí vamos bien? Todos tienen que tener estos cuatro datos igualitos. Prueba, entonces esos datos, es que yo los estaba sacando, por ejemplo, yo el primero me estaba dando lo que le usé en la segunda casilla y es porque lo estaba como que multiplicando por el mismo. Entonces, por ejemplo, el del trimestre 1 se multiplica por el del trimestre 2, ¿no? Sí. Lo que pasa, Jimena, es que usted lo puede hacer así si acá dijese de la producción del periodo actual. Lo puede hacer como tú lo estábamos haciendo, pero acá dice del periodo siguiente. Ah, ok. Entonces, van a estar los dos escenarios. Por eso, tienen que estar pendiente de qué dice acá. Listo, chicos. Hasta ahí estamos igualitos. Verifiquen, por favor. Profe, me hace un favor. Que no tengan decimales. ¿Qué hubo, Daisy? Me hace un favor y me muestra la fórmula del 7.599. Ah, ¿a usted por qué le da tan duda ese redondear, Ole? No, no, el redondear ya no, profe, ya se lo entendí bien, sino que es que a mí me dio 5.000 el otro cosito. Es que tengo ese internet todo malo. Bueno, ese me dio el otro valor. Ahí me dio, fue 5.000, no me dio 7.000. Es que estás multiplicando por el 50.000 y en este ejercicio estamos multiplicando por el periodo siguiente, no por el periodo actual. Ojo, Daisy. La misma pregunta de la compañerita anterior. Estamos multiplicando así. 75.000 por el periodo siguiente. ¿Y tú qué estás haciendo? Yo lo estaba haciendo por el periodo actual. Tú lo estás haciendo así. Y en este ejercicio no es así. Profe, ya lo entendí, gracias. ¿Listo? ¿Listo, jóvenes? Sí, profe. Los necesito a todos en pantalla en este instante. ¿Con cuántas? Estos totales de acá, ojo acá, miren dónde estoy mostrando. Estos totales de acá, ¿son los totales a final del año o los totales del año? Pregunta. ¿Con cuánto inventario final vamos a terminar el año? ¿Con cuántas unidades vamos a terminar el año? Un 21.314, por favor. No. 1.050. 1.050 unidades. A finalizar el año vamos a tener 1.050 unidades. O sea, puede que se coge el mismo valor del último dato. Sí, señor. Mientras, ¿cuántas unidades vamos a vender en el año? Ah, en el año vamos a vender 253.297, Esteban. Hasta ahí vamos bien. ¿Con cuántas unidades vamos a terminar el año? Con 1.050 unidades. ¿Listo? Profe, ¿por qué? Ah, Jeremy, dígame por qué no. No, dígame usted, ¿por qué? Por eso, amor, es que ya lo expliqué. Como tú no me entiendes, entonces no entiendo el por qué. Ah, bueno, entonces tiene que ir siempre con el que vamos a terminar, pues. Es que, Jeremy, si se va a acabar el año, ¿con cuántas unidades vas a quedar en la bodega? Yo se la cambio. ¿Con cuántos chorizos vas a terminar en la bodega a 31 de diciembre? Con ese dato que tienes ahí. Con 1.050. Con 1.050. ¿Por qué? Porque la política dice que vas a terminar el año con 1.050 unidades. O que debes de terminar con 1.050 para arrancar en enero primero. Vas a ver en qué? En estadísticas, en pronósticos, en que no debemos de tener muchos inventarios a final del año porque pronto se venden o no se venden, etcétera, etcétera. Listo. Básicamente son políticas. No puedo terminar con estas 21.000. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué misma política? No, es que eso no se puede sumar. ¿Cómo me vas a decir que a diciembre 31 tienes 7.500, que era el primero, el inventario final de marzo? 5.000, que era el inventario final de junio. Y 7.500, que era el de septiembre. Tú no me puedes sumar estos tres inventarios porque esto se fue en marzo, esto fue en junio, esto fue en septiembre. A diciembre 31 tienes 1.000 unidades. ¿Listo, jóvenes? No sé si está mal la respuesta, pero debe ser eso porque es lo que presupuestaron. Y es lo que presupuestaron, sí, señora. ¿Cuántas unidades tengo que fabricar aparentemente o cuántas unidades necesito para el primer trimestre? No cuántas voy a fabricar, cuántas unidades necesito para el primer trimestre. 1.200. 1.200. Ojo, no me miren ningún otro lado que no sea lo que yo tengo en pantalla. Ah, profesor, es el 1.99. Las ventas con el inventario final. Las ventas con el inventario final. ¿Cuántas voy a vender y cuántas tengo que guardar para que arranque el periodo siguiente? Profe, entonces se restan las de inventario final. Ojo, 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 Juan. Yo necesito hoy lo que voy a vender hoy. Hoy pienso vender 500 huevos. ¿Listo? Sí, profe. Pero para arrancar el día mañana, mientras me llega la distribuidora, yo tengo que tener huevos en bodega para mañana. ¿Listo, Juan? Sí, señora. Mínimo tengo que tener 50 huevos para arrancar el día de mañana. ¿Cuántos huevos necesito hoy? Sí, voy a vender 500 y tengo que guardar 50 para mañana. 550. ¿Qué hiciste, Daisy? Ah, sí, suena. Mano, profesor, lo pensé. Pues no he hecho la fórmula, solo de... ¿Qué fórmula hiciste, Daisy? Esa deducción lógica es la que necesito. ¿Qué fórmula hiciste? Ay, profe, pues no fue una deducción lógica, pero no hice fórmula. Esa fórmula, ¿cuál fue, hermosa? Esteban, ¿cuál fue la fórmula? Suma, sumé lo que... Suma. 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 Los dos que tengo, 50,000 más 7,000. Profesor, 58,258. Sí, señor. Gracias, Juan José. Presupuestos es de deducciones lógicas. Presupuestos no es difícil, es de deducción lógica. Si yo pienso vender esto y mañana a las 6 de la mañana necesito 7,000 chorizos, tengo que tener hoy 58,000, los que voy a vender más los que tengo que guardar para arrancar el día de mañana. ¿Cuánto van los otros cuatro o los otros tres trimestres, por favor? 8,000, 055. 8,000, 055 al segundo. Gracias, Esteban. ¿Qué más? ¿Cuánto va el tercero? 58,000, 058. 8,000, Angie. Y 77,040. Y el último da 77,040. Muy bien, María Fernanda. Y si no estoy mal, Edwin. Listo. Al final del año, ¿cuántos chorizos son? Mi necesidad total. Y acá simplemente es una suma. Y miren que estoy sumando. Ojo acá. Miren que estoy sumando. Los 253,000 más el 1,050. ¿Hasta ahí vamos iguales? Sí, probablemente. Listo. Eveline. Podría repetir eso otra cosa. Pedro, ¿qué es eso, Sara? Lo último que hice. Sume 253,000 más 1,050. Mucha preferencia. Ok, linda. Míralo acá. 253,000 más 1,050. Dice acá. Alexis. Ok. ¿Cuál va a ser el inventario inicial del primer trimestre? 1,200. Mírelo acá. Por acá nos dicen niveles de inventario. Inventario final que ya lo habíamos utilizado y ahí nos acaba de ser Alexis. Inventario inicial que también nos lo dieron. ¿De dónde se sacó este dato? Nos lo tienen que ver la producción de con qué se arrancó el año. El año se inició con 1,200 chorizos. Muy bien, Alexis. Dale acá. Alexis, no se vaya. Aquí estoy, profe. ¿Cuál es el inventario inicial del segundo trimestre? Profe, yo me imagino que es el final del primero. O sea. 7,599. Sí, señora. Así es. Muy bien. Y es la que así se seguiría haciendo con el segundo. Sí, señora. Entonces, ¿dónde tenemos las diferencias, chicos? Inventario final no lo tienen que dar e inventario inicial no lo tienen que dar. Pero, el inventario inicial del trimestre 2 es el final del trimestre 1. Trimestre 3, el final del trimestre 2. Trimestre 4, el final del trimestre 3. ¿Listo, jóvenes? Entonces, uno ahí utilizaría normal el igual para la información, es lo mismo, ¿cierto? Sí, señora. Miren que es puro Excel rebásico. Igual, más, por, no más. Sí, está bien. Pero que se acostumbren. Eso, por ejemplo, yo les voy a mostrar después otro archivo que va a hacer la tarea. Eso llaman cuadros de mando. Por ejemplo, lo que tenemos arribita sería como el cuadro de mando de estas cédulas presupuestarias. ¿De dónde saco yo la información? Que ese meme dice, modifique todo este archivo. Yo no voy a llegar a modificar cuadro por cuadro, ni que fuera la más desocupada. Llego y modifico los datos básicos y ¡pum! Se actualizó todo el archivo. ¿Listo, jóvenes? Señora. Eso debió haber quedado así, hasta ahí. Pregunta. ¿Qué dato va a ir acá en el inventario inicial de los totales? 7,599. No. 2,200. 2,200. 2,200. Sí, señor. ¿Con lo que inició? Con lo que iniciamos el año. Estos totales son con cuánto se empezó el año y con cuánto se va a terminar este año. Producción requerida. Ay, Esteban. ¡Wow! Profe, se resta el inventario inicial menos las necesidades totales, ¿no? Sí, señora. Así es, Sara. Entonces, dice, producción requerida. Aparentemente, yo necesito 58,258 unidades, pero yo arranqué el día y arranqué el trimestre y arranqué en este caso del año con 1,200. O sea, que yo cuántas tengo que hacer, 58,000 menos 1,200, hasta esta mañana daba. 57,058. Muy bien. Y el segundo y el tercero y el cuarto. Muy bien, ahí velo. Profe, el otro da 73,456. Bien. Bien. Profe, el otro da 53,192. Muy bien. Y, Profe, el otro da 69,441. Excelente. Y el último, para que no haya dudas, 253,147. ¿Qué hicimos? Restamos estos dos últimos. Listo, chicos. Listo, Profe. Son las nueve. Señora, Jimena. ¿Cómo es el último, Profe? Repite, por favor. Este último, Jimena, es una resta. 254 menos 1,200. Ok. Ok. Listo, Juan, entonces, vamos a comparar butifarras. No desayuno, ay, pobrecito Edwin. Listo. Profe, yo apenas estoy terminando de desayunar también. Listo. ¿Por qué no desayunaron primero? Profe, yo desayuno y apenas estoy terminando de hacer todo de butifarras. Bueno, ¿les doy esto, jóvenes? Sí, Profe. Sí, Profe. Sí, Profe. Sí, Profe. Sí, señora. Ok. Esperan, entonces, un momentico, por favor. Vamos a ir, entonces, sesión 7 de la educación digital. En la sesión 7 hay un videíto, es este. Es parecido, pero no es lo mismo. Algunos ya lo hicieron así, otros no. Lo van, por favor, a mirar. Viendo ese video, luego van a descargar este archivo en PDF que se llama Taller Práctico de Seguimiento. ¿Listo? Ok. En este Taller Práctico de Seguimiento, hay los siguientes. Información para hacer mínimos cuadrados, incremento absoluto e incremento porcentual. Para bolsos grandes y para bolsos pequeños. O sea, el taller adicional. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Profe. Con esa información que van a sacar, el dato más alto de los tres. Lo mismo que revisábamos empezando la clase en chorizos. ¿Listo? A partir de esa información van a calcular ventas del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre. Teniendo en cuenta eso, van a calcular el presupuesto de producción. Y para el presupuesto de producción necesitan la política de inventarios de producto terminado. ¿Claros hasta ahí? Sí, Profe. Hasta este pedacito tiene que llegar listo el taller el viernes. Profe. Señora. O sea, me vuelves y me explicas lo primero. Pues se hace los mínimos, pues las tres fórmulas que hicimos. Mínimos tratados, tanto para bolsos grandes como para bolsos pequeños. Listo, sigue. Profe, entonces en la casilla no... Venga, venga. Sara, déjame un momentico. Yo termino con Julie y ya te contesto, Sara. O es al revés. Con Angie. Con Angie. Angie continúa. Profe, de esos totales que me da como analizábamos la última vez, de esos valores altos, se hace lo que estamos haciendo el día de hoy. Sí, señora. Listo, gracias. Listo. Sara, te escucho. Profe, ahí donde dice la política hay inventarios, que dice producción del periodo actual, entonces no se coge el siguiente, sino del que hay arribita de ese. Vas a mirar el video que hay que mirar aquí arribita para que no tengamos dudas con relación a eso. ¿Listo? Listo, Profe. En este video que está aquí, te resuelvo esa duda completica. ¿Listo? Profe, gracias. Profe, y la del cuadro es con la fórmula que usted decía ahorita, con maths. Sí, señor. Para tener el valor más alto. Sí, señor. Así es. Y a partir de ese valor empezamos a realizar lo otro. Sí, señor. Así es. Ahora, ¿qué es un cuadro de mando? Mírenme acá, por favor. ¿Qué es un cuadro de mando? Un cuadro de mando. Ay, ¿dónde está el PDF? Se pidió. Un cuadro de mando es que yo, en el primer libro, le voy a anexar a este archivo, por decirlo de alguna manera, una hoja adicional acá. ¿Listo? Y en esa hoja adicional, voy a descargar toda esta información. De manera que cuando yo tenga que venir y sacar mínimos cuadrados, simplemente modifico el cuadro de mando. Tengo que modificar la distribución en la en ventas, modifico el cuadro de mando. Ya les muestro, más o menos. Cuadro de mando. Toda la información está aquí, en Excel. De aquí me vengo para acá, a mínimos cuadrados. ¿Y de dónde saqué esta información? Del cuadro de mando. Y a partir de acá, formulo este. Producción. ¿De dónde saqué este dato? Del cuadro de mando. Profe, si igualmente el video nos explica todo eso, ¿cierto? No, señora. Ah. Cuadro de mando. Palitos de queso. Producción. Venga, el cuadro de mando. ¿Listo? ¿Para qué? Para que no tengan que estar en cada hojita mirando qué necesitan, sino, ah, ya vamos para tal lado. Vamos al cuadro de mando. O sea, tradúzcase. En un archivo, digite lo que yo les acabo de entregar a ustedes en PDF. Pero dentro del mismo libro. ¿Sí saben analizar una hoja de Excel? Sí, profe. Ay, pero sí. No me hagan que dar mal a Santiago, pues que se siente muy bueno. Ahora sí. Dios los bendiga. Yo tengo una duda. Dime. O sea, que tenemos que buscar los periodos siguientes en los tres, ¿cierto? Y ahí hacemos lo que usted nos está pidiendo. Sí, señor. O sea, Andrés. ¿Solo un periodo? Este es el archivo S, este es el chorizo. Listo. Primero, ¿qué van a hacer? Mínimos cuadrados. Tra, ta, 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 incremento absoluto, incremento porcentual para bolsos grandes. Mínimos cuadrados, incremento absoluto, incremento porcentual para bolsos pequeños. Uno, dos, cuadro resumen. Tres, saque el dato máximo. Cuatro, me vengo para la cédula de producción. Digito la información que traigo de acá, que esto de aquí, ¿de dónde sale? El mayor, el valor mayor. El valor mayor. Esta información me la dan en ese archivo, por allá dice niveles de inventario. Distribución de las ventas, me la dan el archivo que van a descargar. Política de inventarios, me la dan el archivo que acaban de descargar. Y ya con todo eso, arrancan presupuesto de ventas, presupuesto de producción para bolsos grandes. Ojo, el orden. Primero grandes y luego pequeños. En el mismo orden que se los entregue. Butifarras, primero grandes y luego pequeños. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, probé. Con eso nos vemos el viernes a qué horas. A las nueve. ¿Usted va a montar la clase grabada? Y si te hago todo lo posible, si no me da la plataforma, los problemas que doy el fin de semana, haré todo lo posible. Listo. A las nueve y diez, acuérdense que ahí sí salgo de un salón de clase, porque yo tengo clase, yo como profe, hasta las nueve en punto en el séptimo piso. Y tengo que bajar el primero, buscar una computadora para poderme conectar. Entonces, no estamos viendo nueve y diez, máximo nueve y cuarto. ¿Listo? Entonces, profe. Ahí sí estén desayunados. Profe, si entendí, hay que sacar mínimos cuadrados y después de mínimos cuadrados es sacar el valor más alto y producción. ¿Solo mínimos cuadrados, Juan? No, mínimos cuadrados, incremento absoluto e incremento porcentual de todos. Pues, sí, me refería a todos. Métodos estadísticos. Listo, Juan. Todo ello. Y después producción. Listo. Sí, señor. Gracias, profe. Chao. Ahora sí, Dios los bendiga. Hagan que esto les rinda para que no los coja la noche para el viernes. Bueno, profe. Listo. Gracias. Un abrazo. Se cuidan mucho. Muchas gracias, profe. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao, que estén bien. Chao. Hasta luego, profe. Chao.